¡Aplausos! Susana Vaca es acá del Perú No es un país rodeado por agua que tiene los Estados Unidos y Norteamérica encima de nosotros Y no estamos conectados con lo que pasaba en Latinoamérica La historia que nos daban en la escuela era la historia de Estados Unidos, no la historia latinoamericana Entonces nosotros no, no estábamos conectados Tan pronto empiezo a viajar, gracias, un tema como atreve, que empiezo a alterarme De lo güeyo que es Perú, de lo güeyo que son todos los países latinoamericanos Gracias a ustedes por representar a Norteamérica como lo están representando Ustedes, la juventud, tienen que seguir representando Y ahí cuando hay gente mayor igual, tienen que seguir representando a su país Y los chamaquitos tienen que estudiar, esa es la nueva revolución No está en las armas, no está en las boderas, está en la educación Ahí es que nos vamos a cavar a todo el mundo por el culo Perdonando las palabras, por el mundo, por el mundo La educación, pero es que hay veces que te voy a decir en este momento Estamos felices de recibir aquí en nuestra tierra A Calle 13 Gracias por sus palabras Que despiertan la mente Que despiertan el corazón Gracias Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para su consumo Frente de frío en el medio del verano El sol que nace y el día que muere Con los primores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra No vale la pena una gimnasta conmigo Soy barraona que ofrezca en la tierra No tanto de bocones Es lo que sostiene mi bandera Me cuina borsal del planeta Mi cordillera Es lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria No quiera su madre Soy América Latina Soy un pueblo sin piernas Tú no quiera su cuarto No quiera su patria Tú no quiera su patria No quiera su patria Tiene una ivory Tú no puedes encontrar el viento, tú no puedes encontrar el sol, tú no puedes encontrar la viento, tú no puedes encontrar el mayor, tú no puedes encontrar la viento, tú no puedes encontrar los ojos, tú no puedes encontrar mi alejía, tú no puedes encontrar mi dolor. Tengo los tragos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me esteca y la lluvia que me baña Un descanso de briegano con peyote, un trago de pulque para cantar con los peyote Para lo que necesito, tengo mis pulmones respirando su voluntad La altura que es su boca, soy las palas de mi boca Las ganas tocas, en los baños con sus cosas de manada, los brazos en que yo bajo la noche brillada Una viña y represa vacuas, un canto de mar, no fue el sol en Cuba Soy el mar que vive que brindan las casuitas, los centros rituales, cada vez que termine esto que cuida mi cabello Soy tu nuevo rostro, el cuello de mi cuello, el humo de mi lucha fue artificial porque la bobo de mi tierra es canular Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi amor No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto, no te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto. No te puedes comprar el resto.